¿Qué tal? ¿Cómo están los ecoactivos? Bueno, para el día de hoy, más que un editorial, esto es un anuncio. Así que hagamos el anuncio de entrada y es este que tiene que ver con que el 15 y el 16 de noviembre de este año vamos a tener el cuarto foro nacional de humedales en la ciudad de Villa Ocampo. Ahora que está hecho el anuncio, podemos hacer un poquito de historia con esto que tiene que ver con los humedales, que tiene que ver con los sitios Ramsar en la República Argentina. Realmente la Convención Ramsar se firmó en el año 1971 para definir cuáles eran los humedales de importancia o de valor para su conservación. Esto fue generando que a nivel global se empiecen a designar determinadas áreas que reunían esta característica de humedal para avanzar en una gestión relativa a su conservación. En la República Argentina hoy tenemos 23 sitios Ramsar y de esos 23 sitios Ramsar, 3 le corresponden a la provincia de Santa Fe. Si empezamos por el sur, tenemos el de la laguna de Melincué, por supuesto muy importante pero con muchos problemas de gestión. Luego tenemos el más cercano justamente al lugar en el que estamos ubicados, que es el sitio Ramsar donde está incluido el Parque Nacional Islas de Santa Fe y que también abarca a la provincia de Entre Ríos y por supuesto a la provincia de Santa Fe, que está avanzando con un muy buen plan de gestión. Y finalmente tenemos el más antiguo de estos sitios Ramsar y el más grande también, que tiene sus 492.000 hectáreas, que es el sitio Ramsar de Jaucanegás. Bueno, muy bien, la ciudad de Villocampo está casi en el centro geográfico de ese sitio Ramsar de Jaucanegás. Y hace ya algo más de 10 años, la ciudad de Villocampo empezó a trabajar con algo que para mucha gente resultaba extraño. Empezaron a organizar lo que llamaron la Fiesta Nacional de los Humedales, que era en realidad un evento festivo, o sea, recitales, actividades con la comunidad, concursos de elaboración de empanadas con pescado, diferentes actividades que tenían que ver puntualmente con el desarrollo turístico de lo que tenía que ver con el sitio Ramsar. Y estamos hablando de hace 10 años, cuando obviamente humedales existía como término, pero no hablábamos tanto de humedales. Cuando uno decía humedales, lo miraban medio raro. Y en Villocampo se empezó a organizar la Fiesta Nacional de los Humedales. Hace unos 4 años atrás se decidió, además de la Fiesta de los Humedales, que continúa organizándose justamente en el mes de febrero, cuando es el Día Mundial de los Humedales, se sigue organizando justamente este evento, pero se decidió, como decía, dar un paso más y organizar el Foro Nacional de Humedales. Y este foro reúne a los gobiernos locales, a investigadores de diferentes universidades, a representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, por supuesto, Fundación Humedales de Argentina, que es prácticamente quien representa a Ramsar justamente en nuestro país, y representantes gubernamentales de los diferentes estamentos, o sea, los municipales, los provinciales y los nacionales. En este caso, lo que esperamos en este nuevo Foro Nacional de Humedales es poder contar también con las autoridades electas, o sea, con quienes se van a hacer cargo de la gestión de los bienes naturales comunes a partir del próximo 10 de diciembre. Así que está hecho el anuncio el 15 y el 16 de noviembre, en Villocampo, el cuarto Foro Nacional de Humedales. ¡Gracias!